¿Cuál es el objetivo de definir quién es tu cliente final o tu cliente principal? Y nuestra forma de hacer las cosas es una y si ponemos el foco en el consumidor o en el cliente que en el lineal compra nuestro producto o al final nuestro servicio, la estrategia de la compañía es otra. Por lo tanto, para mí es muy importante que no solo marketing tenga claro eso, sino que toda la compañía desde el punto de vista estratégico decida cuál es su buyer, cuál es el foco en el que van a poner todos los recursos para conseguir los objetivos. ¡Gracias! ¡Gracias!